Es una mala racha, es un mal momento del equipo, no estamos jugando bien, eso está claro y acá no nos escondemos. Somos grandes, sabemos que no estamos jugando a la altura del nivel que pretendemos nosotros primero y que todos, que la gente, que la dirigencia, que todo el mundo sea. Así que sabemos que estamos en falta, de que no estamos en nuestro rendimiento y que tenemos que mejorar a corto plazo. Tenemos capacidad de trabajo, tenemos jugadores con capacidad, con mentalidad, para salir de este mal momento. Así que somos optimistas y sabemos que no hay otra manera de salir que ir trabajando. Tampoco hay que alarmarse mucho, el equipo está, hay que seguir trabajando como vos decís. Y estamos bien, estamos bien, más allá de esas derrotas, pero el equipo está, estamos bien posicionados. ¿Lo ves así? Yo creo que no, que no estamos tan bien. Yo creo que nuestro rendimiento es muy inconsistente. Hemos tenido algunos partidos buenos y hemos, o hemos tenido momentos buenos en estos juegos y hemos perdido, eso está claro. Nosotros con San Lorenzo perdimos su fundamentario teniendo la pelota, con Junín perdimos cuando llevábamos 18 puntos arriba. No es que todo está mal, obviamente, pero que estamos atravesando un momento de inconsistencia defensiva, de dificultades. Y sabemos que podemos mejorar, sabemos que tenemos mucho margen de mejora. Hoy nos encontramos con un equipo que fue muy superior y ni nos alarma en demasía, pero tampoco es que no nos preocupa. Nos preocupa el primer partido que empezamos este año. Así que nos preocupa y nos ocupa. Estamos trabajando, intentamos mejorar, el equipo está unido, el equipo está fuerte, pero estamos teniendo un rendimiento flojo, malo, digamos. Así que vamos a seguir trabajando para mejorar y para volver a tener un buen rendimiento. Volver, porque hace un mes atrás estábamos hablando de otro rendimiento y otro resultado. A volver a tener otro rendimiento y a tratar de tener un resultado positivo, a ver si podemos cambiar nuestra dinámica que está siendo mal.